¡Vamos! 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 Que se puede encontrar con los ojos cerrados, enamorados, sobrando los tiempos. Su miedo a que nadie nos pueda separar, a jurar que lo nuestro es eterno amor. Con los ojos cerrados, enamorados, sobrando los tiempos. Su miedo a que nadie nos pueda separar, a jurar que lo nuestro es eterno amor. Que bonito, que bonito el aplauso para ustedes, comandadores. Que bonito este. Que romántos son aquí.